Bienvenidos a esta edición súper especial de La Entrevista porque nos encontramos con nuestra queridísima Millie Scarlett quien forma la parte de la familia de Teleret.tv con su nuevo programa Entérate. Hola Dana, muchísimas gracias por la invitación y bueno a todos ustedes que nos van a empezar a escuchar y a ver desde ahora, desde muy pronto les voy a traer todo lo que es la farándula regional, nacional y bueno en general todos los chismes más picantes, todas las cosas más ardientes que ustedes quieran saber se las voy a traer yo en primicia. O sea que esto va a estar buenísimo, un resumen de todas esas noticias que están ahorita de boca en boca y que además tienes bueno para elegir porque no solo va a ser farándula regional sino nacional e internacional. Sí, va a ser de todo un poquito, no nada más tampoco los artistas, prepárense también la farándula regional lo que son los locutores, los animadores, todos los de aquí porque así los voy a destruir y los puedo también beneficiar porque les puedo decir cosas muy bonitas si me las sé pero si me sé algo malo también se los voy a comentar a toditos ustedes. Prepárense entonces porque esto va a estar buenísimo, además nos trae muchísimas sorpresas en tu programa. Sí, también tengo nuevos talentos que pues quieren expresarse y los voy a traer para que ustedes los conozcan y ustedes mismos decidan y nos manden sus comentarios a nuestra página web para también conocer qué piensan ustedes acerca de ellos. Entonces entérate por qué vas a crear este programa principalmente, cuál es tu meta para lograrlo. Que te enteres, que te enteres de todo lo que es el chisme, que te enteres de todas las cosas buenas porque también nada más son cosas malas, son cosas buenas también y de los nuevos talentos que pues de repente no los conoces o los están empezando a conocer pues tú te vas a enterar. Por Telerred.tv que está contigo. Bueno, yo no me lo voy a perder nunca y espero siempre estar de buena contigo. Aquí en Telerred.tv no te pierdas, entérate. Telerred.tv está contigo.